Se puede apagar el sol Se puede quebrar mi voz Se puede secar el mar y el viento Pero no, no hay nada imposible Si es verdadero el amor La vida pasará y el viento soplará Pero te juro vida mía no voy a olvidar Porque existe un lugar donde siempre estarás De eso se trata el amor De abrazos, te quiero, un beso, una sonrisa Eso es amor Tú cuida el corazón que un día te ofreció Su tierna canción que canta la historia Que hicimos tú y yo Tu alma sembró una flor Que con el tiempo creció Que puede parar el tiempo Si escucho tu voz Y que me recuerda siempre que vive tu amor La vida pasará y el viento soplará Pero te juro vida mía no voy a olvidar Porque existe un lugar donde siempre estarás De eso se trata el amor De abrazos, te quiero, un beso, una sonrisa Eso es amor Tú cuida el corazón que un día te ofreció Su tierna canción que canta la historia Que hicimos tú y yo Tú ya sabes Tú ya sabes que este amor es para siempre Pese a la distancia Pese a que no pueda verte Porque este amor lo llevo en el corazón Una sonrisa Una sonrisa Eso es amor Tú cuida el corazón Que un día te ofreció Su tierna canción Que canta la historia Que hicimos tú y yo Que hicimos tú y yo